Bueno, me alegra mucho saludarlos y saber que vamos hacia la Feria del Libro de Bogotá 2018, Filbo 2018. Este año lanzo una nueva novela que se llama Diario del Fin del Mundo, una novela en la que vengo trabajando hace aproximadamente unos cinco años y es una novela extraña, muy rara. Yo creo que comienza con una investigación que hice sobre nazis en Colombia, sobre la historia de uno en particular, que estuvo camuflado, oculto, que llevó una doble vida durante mucho tiempo y eso fue abriendo la novela a unas dimensiones que yo jamás esperé, que nunca calculé cuando empecé la escritura del libro y ahora me complace mucho presentar ese trabajo. Yo estaré el sábado 21 de abril en el Auditorio José Asunción Silva de Filbo 2018 y voy a presentar, como en los últimos años vengo haciendo, una serie de videos y fotografías sobre cómo fui armando poco a poco lentamente la novela. La novela habla de unos rituales bril, de una traslación de niveles de energía, habla de una serie de sectas, habla de una serie también como de encuentros underground que se fueron haciendo a lo largo de los años y que van a afectar profundamente al narrador de este libro. Al final hay un diario que es el que le da el título a la novela, Diario del fin del mundo, y es esta sensación, creo yo, que tenemos muchos, de estar haciendo todo muy mal, una sensación de una vida amarga, triste, una sensación de no avanzar, de no progresar. Yo he dicho muchas veces que un hombre del siglo XVIII, del siglo XVII, tenía claro para dónde iba, había un derrotero, había un proyecto comunal, conjunto. Hoy en día eso es impensable, uno le puede preguntar a cualquier político, a cualquier presidente, a cualquier persona que trabaje en Naciones Unidas, uno le puede preguntar cuál es el proyecto de Occidente, para dónde vamos, y es seguro que nadie nos dará una respuesta satisfactoria, porque en realidad no vamos para ningún lado, en realidad estamos extraviados, estamos perdidos hace mucho tiempo, y esta novela pretende dar en ese capítulo final, con esa sensación, es una sensación que yo no me quito de encima con nada, ni siquiera escribiendo ni publicando libros, logro quitarme de encima de esta sensación de estar completamente sin brújula, y yo espero que ustedes disfruten, ojalá la historia los atrape, y ojalá yo tenga todavía la fuerza suficiente como para conducirlos al corazón de las tinieblas. Muchas gracias. 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 Gracias.